Que te decías si te mola más dibujarte a ti o dibujar guiones que has escrito a otra persona. Creo que en mi caso, como me gusta también escribir historias, ¿sabes? Me costaría mucho hacer el guión de otro si la historia no va mucho conmigo. Y a veces te ofrecen historias que es que realmente no te cuadran nada. Entonces, sí. O sea, sí trabajaría con un guionista. De hecho, lo estoy haciendo. No sé si lo conoces. Ya han hablado de él. Qué pena que no me hablaron antes de decidir trabajar con él. De no saber tanto. Si supiera lo que sea ahora, a lo mejor... Claro, porque ahora ya es demasiado tarde. Ahora sí. Pero, claro, por ejemplo, la historia que tengo con este chico guionista, que está empezando, es muy buen chaval. Pues es muy guay porque nos encaja muy bien a los dos. Pero es que eso es muy importante. Si tienes que hipotecar tu vida un año por dibujar una historia que no te gusta o que no te encaja o en la que no te sientes identificado, puede ser una experiencia muy dura. Entonces, hay otros autores, por ejemplo, y otros dibujantes que están cómodos porque el querer contar historias no es su prioridad. Es más dibujar, el dibujo puro y duro. Claro, pero el código en fin de cuentas es un medio que su función principal es contar historias. Claro, pero hay quien tiene esa impronta de querer contar historias y hay quien disfruta y se siente realizado solo dibujando. Tanto como la historia de otro. Es que es diferente. Es más, el que tiene como esa alma de autor o alma de dibujante, a lo mejor, si lo quieres llamar así. Se puede tener un marchamo autonal muy gordo siendo solo dibujante. Por supuesto. No, no, no. Si no, no quito. O sea, una cosa, por supuestísimo, vamos. Claro. El problema de este tema es que precisamente Martí y yo somos dos que nos gusta, bueno, ahora nos hemos metido también a escribir y tal, pero nos gusta contar historias de verdad que nos muevan, digamos. Pero yo vengo de querer dibujar y ya está y que me hagan... Yo siempre he tenido guionistas, ¿no? Porque no tenía ni idea al principio ni por dónde empezar. Claro. No somos dos casos de esos típicos que es la gran mayoría, sobre todo la gente que trabaja para el mercado americano, que les dan un guión y tienen que poner su pequeña parte en algo que les están dando ya, ¿no? Bueno, una pequeña parte, una gran parte, es decir, que hay quien tiene, yo creo, ese punto de que les sale más natural de ser dibujante sin más pretensiones y hay luego esa parte del que utiliza el dibujo como vehículo para contar historias, que al final cuentas historias incluso solo dibujando, ¿no? Incluso dibujando para otro, hay algo en el dibujo porque el dibujo al final es tu opinión del mundo, ¿no? Es una parte de... Es tu visión. Es tu lenguaje, es tu manera de enfrentaje. Aunque no sea verbal, estás soltando una serie de ideas que calan, van a calar siempre en el lector. Se dé este cuenta de una manera más o menos consciente. Yo conozco y tengo amigos dibujantes que se sienten realizados simplemente, bueno, pues haciendo los acabados finales del dibujo de otro, o tenemos el caso del dibujante que hace Morta de Filemón, que no es Ibáñez, uno de sus colaboradores, ¿no? Hay gente que se siente súper realizada y disfruta un montón simplemente con el acto de dibujar sin más pretensiones ni ganas de contar historias. Y luego hay gente que utiliza el dibujo para contar sus historias. Yo, al sentirse en ese grupo, a veces cuesta contar las historias de otro con tus dibujos. Si esa historia te llena mucho y te identificas mucho con ella, evidentemente la vas a hacer tuya. Pero, claro, hay que saber elegir muy bien. Para que un cómic, cv o novela gráfica, me da igual, salga en condiciones, o quiero decir, para que los autores estén dando lo máximo de su potencial, pues tienen que estar muy implicados con la historia. Claro. Claro, tienen que estar en el caso. Pero esto, en el caso del dibujante, creo que debe dar igual si la historia la está escribiendo él o se la está escribiendo otro. Sí, sí, sí. Porque, claro, tiene que importar. Yo, cuando empecé a escribir el guión este para el cómic que estoy haciendo con Mart, que estamos haciendo juntos, en realidad la premisa, la idea de base me la propuso él. Claro. Claro, pero yo te he hecho una explicación. Yo dije, me interesa esta. Si yo no hubiera visto en las premisas o ideas que él me propuso ninguna que me interesara un poquito, difícilmente podría esto ya yo cómodo escribiendo esta historia. Claro. Entonces, es un poco tú decir un poco lo mismo que yo. O sea, que al final incluso el guionista o el que cuenta la historia se tiene que sentir cómodo también con la historia que va a contar. Yo creo que aquí hay que introducir una cosa súper importante y es que, por ejemplo, el caso de Mart o el mío, yo no me considero un autor de cómic completo. Yo me considero un dibujante que se ha metido a guionista y yo soy consciente de que un guionista que sí se dedica a escribir historias siempre va a hacer las cosas mejor que yo. Por mucho que yo aprenda, siempre me va a llevar mucha, digamos, como mucha ventaja. Entonces, es verdad que cuando trabajas con una propuesta que te hagan y tú tienes cierto margen de maniobra sobre el guión, pero el guión y el guionista te ofrecen un material bueno, te implica como si fuera tuyo. Claro, pero tú... Es que es tuyo. Lo que acaba de decir es muy chulo. Y me refiero... Lo que acaba de decir es muy chulo. Lo que acaba de decir es muy chulo, aunque no lo sea. Me refiero. Claro, es que lo que acabas de decir es muy chulo. Porque si un dibujante, como ahora mismo acabas de hacer, tú reconoce que escribir no es lo suyo, de alguna manera... Eso es muy importante. También es entonces una gran deferencia y respeto hacia su audiencia, hacia su futuro lector, reconocer esto y trabajar con un guionista para que el cómic en su conjunto, cuando llegue a las manos de ese lector, sea una obra de mayor calidad. Eso. ¿Vale? Sea una obra de mayor calidad. Entonces, pues, claro, es evidente que si uno no es guionista y necesita un guión, lo mejor es que se pida ayuda o colabore con un guionista. Porque en esa parcela del cómic tan importante como es la historia, el argumento que tiene que contar con todos los matices que implica, se le va a quedar corta si no existe. Literalmente. Es el andamiaje. Claro, lo que pasa es que a veces también es cierto que hay historias que... Depende también un poco de tus pretensiones. Realmente... Sí, pero bueno, es que ahí ya estamos hablando de cada proyecto en particular o incluso cada doctor. Yo creo que quien tiene algo interesante que contar, lo lleva adentro y lo va a contar sin necesidad ninguna de ser pretencioso y que lo que le hace falta es meterse unas palizas a trabajar. Tremenda. Y pues eso. Pero yo me refería con lo de las pretensiones, que hay historias que por su propia naturaleza tampoco requieren un gran nivel de guión ni de dibujo. Claro. Y son buenas historias. Se me ocurrió un ejemplo perfecto para explicar esto. Con un gran autor de cómic, que yo creo que los tres estamos de acuerdo, que Frank Miller es un gran autor de cómic, cogemos tres obras, el Born Again de Daredevil, sin David Mazzucchelli y con el dibujo de Frank Miller yo creo que habría caído bastante. La de El regreso del caballero oscuro... Ese dedo no me gusta, como me señala. Pero... Que se me va la olla, que lo tengo todo ahí ya muy bien montado para explicarlo. El caballero oscuro, el guión y el dibujo. Que se me va... Me voy por los cerros de duda. Que ya me conocen. Sí, sí. El caballero oscuro. Venga, Mariano, encarrila, encarrila. El guión y el dibujo es suyo, pero ahí tiene muchísimo más peso el guión. ¿No? Aunque visualmente lo apoya, pero es el guión. Y 300 es una obra puramente visual. Pero purísimamente visual. Solo hay que ver la adaptación que hicieron. Que era pura estética, ¿no? Y tuvieron que meterle escena a inventar para como rellenar un poco la historia, ¿no? Y es el mismo autor y las tres obras son igual de válidas y son grandes obras. Pero el concepto... Hombre, para mí, a nivel de guión hay una gran diferencia entre las dos primeras. Entre el Batman año 1 y el Dark Knight, El regreso del caballero oscuro. Y 300, que creo que tiene un guión bastante más flojo. La cosa es que el Frank Miller guionista ha hecho algunos trabajos del copón. Porque el guión de Dark Knight, El regreso del caballero oscuro, sabemos que es de los mejores que se han hecho jamás. Dibujado por él. Y el guión de Batman año 1, dibujado por Machucelli, yo no sé si no... Tiene un punto de juego con la elipsis entre viñetas, de sentido del ritmo. Que creo que podría ser hasta mejor guión, por un lado, que el Dark Knight. Y sin embargo, en el año 1 no dibuja él. Yo como el Batman Game, de ejemplo. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que es posible... Sería curiosísimo conocer Batman año 1 dibujado por Miller. Dibujando él su guión. Pero creo, o tengo la impresión, no lo sé, esto habría que preguntárselo a él. Es posible que si el año 1 no lo fuera a haber dibujado otra persona, en este caso Machucelli, él no hubiera hecho ese mismo guión. Seguramente no. De hecho, yo creo que tendría otra narrativa. Ese tipo de transición delipsis de las que habla, yo creo que ahí tiene bastante que ver Machucelli. Igual que en muchos de los encuadres de Born Again, hay mucho del dibujante. Porque estaba comúnísima la historia. En lo que hablaba yo con Marta hace unas semanas, cuando hablábamos del proceso del libro que estábamos preparando los dos, y yo le decía, es que el guión que te estoy escribiendo, si no fueras el tipo de dibujante que eres, por el estilo que tienes y por las inquietudes que yo, como te conozco, intuyo, probablemente yo estaré haciendo otro guión. Eso no quiere decir que yo me vaya cambiando de chaqueta como guionista. No, yo tengo muy claro cuál es la parte que me compete del argumento de lo que a mí me interesa contar y cuáles son las herramientas con las que cuento para que aquello quede lo mejor posible y esas me las da el dibujante con el que esté trabajando. Hablábamos antes de Watchmen. Pues si en lugar de Gibbons lo llega a dibujar, no sé, ni lo manara, pues sería otro TVO. Totalmente. Claro, ahora que el guión, por soltar una locura, ¿no? Un desfase un poco divertido, pero en todo caso el guión de Alan Moore sería siendo igual de bueno. Ahora, ¿hubiera hecho Alan Moore el mismo guión para Dave Gibbons que para otro dibujante? Pues no sé, lo dudo bastante. ¿Puede otro dibujante que no sea Eric Campbell dibujar el guión de Frongel, también de Alan Moore? Pues poder puede. Sería otro TVO. ¿Y habría hecho Alan Moore el mismo guión? Lo dudo mucho. Entonces, ¿es muy importante que el guionista conozca al dibujante previamente? Porque te lo digo porque en la industria cada día hay proyectos que... Debería ser así. ...junta guionista y dibujante al azar casi. O dicen, este guionista, queremos un proyecto con este dibujante y el guionista apenas conoce o no conoce de nada al dibujante. ¿Eso está abocado al desastre? No, no diremos qué. Está la parte de profesión pura y dura de cumplir y hacer bien tu trabajo. Entonces, seguirá funcionando. Claro, pero decía Elio que un guionista no va a escribir igual para este dibujante que para este otro. Hombre, entiendo que cuando eso sucede el guionista tiene un tiempo de ver el trabajo del dibujante, aunque sea en muy poco tiempo, y hacerse un poco una idea. Pero, claro, todo eso le resta un poco del rollo orgánico, ¿no? Que tiene que hacer un proyecto así conjunto, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando de proyectos en concreto, de novelas gráficas. Vamos a hablar de Alan Moore, que es muy especial. De hecho, lo que has dicho, quería decir yo, porque igual hay gente que nos ve que no sabe ciertas cosas de cómo trabaja Alan Moore, que es súper detallado. La primera viñeta de Watchmen creo que es un párrafo... Así, que está introduciendo al dibujante. Y el que escoge su dibujante de su obra suele ser él. Porque él es como muy casito en el guión, pero porque sabe que va a encajar perfecto en el dibujante. Y es un caso raro porque estamos hablando de Alan Moore, que es un puto crack. Estamos hablando de un proyecto muy particular. Estamos hablando de un proyecto muy particular. Y cuando guionista y dibujante se unen para crear una determinada obra, pues no están trabajando de la misma manera que en un sistema de trabajo súper industrial como son los cómics americanos de Marvel y DC de cada mes. Pero aún así ahí, en ese caso, de vez en cuando confluye, de vez en cuando ocurre, de vez en cuando se forma un equipo, aunque sea de una manera mucho más casual, y surge en grandes obras. Fíjate que, bueno, voy a decir una excepción, pero una excepción de la excepción. Normalmente cuando funciona todo muy bien es cuando, antes hablábamos de novela gráfica, cuando es una historia cerrada y quieres contar algo. Pero hay excepciones, porque Daredevil era una serie abierta y en medio de la serie está esa historia y funcionó muy bien, ¿no? Pero lo normal es que cuando hay obras destacadas, casi siempre, son historias autoconclusivas y tienen el ritmo y la extensión que tienen que tener. Ahí sí entra lo que decía Mar del mercado este de cadena, que te obligan, ahora creo que en Marvel obligan a alargar los arcos argumentales, creo que hasta seis o ocho números para que formen un tomo, un trade paper o más de estos. Y eso, claro, influye automáticamente en el guionista. Está forzado a... Sí, pero fíjate, Mariano, fíjate. Hay algo, o sea, pensando un poco en lo que estáis diciendo, hay algo que sí que noto que todos tienen en común, aunque el guionista y el dibujante no se conozcan de nada. Comparten un mundo mismo, o sea, un mismo universo. Es decir, tanto el dibujante como el guionista, aunque sea porque lo han mamado, vienen del universo de los superhéroes, en este caso, ¿no? Estamos hablando de Alan Moore, tal. Eso es algo, un nexo que ya les une. Por ejemplo, Elio y yo, con el libro que tenemos, él y yo compartimos también un mismo, o un muy parecido universo. Eso ya, automáticamente, ya se crean lazos, ya conectas. Y me imagino que en la industria, en este caso americana, pues claro, aunque un guionista no se conozca de nada con el dibujante, ambos han trabajado en el sector de los superhéroes. Eso ya es un nexo de unión muy grande. Sí, no, no, a veces vienen de los superhéroes de la industria. Un guionista que le gusta a Batman y un dibujante que le gusta a Batman, aunque no se hayan conocido jamás, tienen ya ahí un nexo muy potente. Por lo tanto, hay mucho trabajo, hay mucho camino recorrido ya. Hay veces que no se da esa relación, que simplemente uno quiere... Hay dibujantes que empiezan dibujando para, sobre todo el mercado americano, antes de entrar en las dos grandes, tienes que pasar por Dharma, IDW... Sí, pero sería, yo creo, vamos, no sé, yo creo que todos los dibujantes o un autor tiene más o menos claro cuál es el tipo de trabajo que quiere hacer, creo. Sí, por lo general. Pero quien le gustan los superhéroes tira hacia ahí, el que le gustan las historias más de corte europeo tira por otro lado, yo creo, hombre. Ha habido inventos así extraños, por ejemplo, el famoso cómic de Moebius, dibujando a Estela Plateada, una cosa que creo que se empeñó Stan Lee en hacerlo. Son inventos, a veces pasan esas cosas, ¿no? Aunque, claro, hablamos de Moebius, que Moebius era capaz de dibujar lo que quisiera. Está bien el ejemplo porque yo me lo he leído, o sea, el parábola se llamaba, ¿no? La historia. Yo me lo leí cuando salió y la historia es... Pero fue muy criticada, ¿no? Los fans no lo llevaron nada bien, ¿no? Tengo entendido. A mí me parece una buena historia, pero porque yo creo que ahí metió la mano Moebius. Porque está el lío... El lío está poniendo cara de angustia. Así que... No, de angustia no, no, no. A mí el TVO me gusta. Sí, sí, sí. Se acaba de reeditar aquí en una edición que tiene casi tamaño de periódico. Que eso no hay tantería que lo soporte. Pero que... Sí, pero que les ha quedado chula. No, que... Me acuerdo cuando se publicó... Sería el año 90 aproximadamente... Que los... Entonces existía esta dicotomía entre cómic europeo-americano. Y la gente que leía más europeo... Pues despreciaba bastante. O sea, la gente que leía más europeo despreciaba bastante al de americano. Porque decía, estos solo son superhéroes, tal. Bueno, esto fue lo que se acabó a partir de Watchmen, ¿no? Y Dark Knight, que hablábamos antes. Bien, los lectores de cómic europeo, al ver el Moebius del cómic de Estela Plateada, consideraron que era su decadencia. Que era un Moebius que estaba muy por debajo del legal, o de lo que había hecho en Blueberry como Ginot. No sé. Realmente es un tema de Estela Plateada correctísimo. Pero dice que es verdad que Moebius tuvo muchísimas manos. Me imagino. Yo no he conocido, o no recuerdo haber conocido, el proceso creativo de este cómic. Pero recordar... Pero vas a tener un poso de contenido potente y de conceptualismo que Stanley no daba casi nunca, o lo daba superficialmente. Stanley le había dado un poso humanista conceptual. Es que esto podría tener... El guionista fue Stanley. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Stanley escribía los guiones de aquella manera. Ya desde los años en que se estaba creando la Marvel, años 63, 66... Bueno, como tenía tanto trabajo, él no escribía un guión al uso. Él llamaba a Jack Kirby o a Steve Dinko, a quien fuera, y le decía un poco de qué iba la historia. Por teléfono. Y decía, a un chaval le pica una araña y luego deja escapar a un ladrón, le han dado poderes, mata al tío... En seis páginas se pelea y al final no sé qué. Entonces no era un guión al uso. Esto es una manera de escribir guiones que con el tiempo se le llamó método Marvel. Por la editorial, claro. Él como era editor también, pues luego cogía esas planchas y él le decía a los dibujantes, oye, dejadme espacio en las viñetas para que luego pueda poner los diálogos. ¿Vale? Entonces él, a partir del momento en que Stanley se convirtió en un editor guionista un poco preponderante, guiones como tal dejó de escribirlos. Esto ha sido bastante controvertido. Hay gente que no sin cierta razón que piensa que entonces el mayor mérito de los grandes hallazgos del universo Marvel, es decir, Spiderman, Cuatro Fantásticos, Hulk, etcétera, pues pertenecen realmente más a los dibujantes, que él solo tuvo la idea y poco más. A lo que se puede alegar, bueno, es que la idea también hay que tenerla. Exacto. Entonces, pues no sé. Esto es otra discusión para un día que estemos por ahí. A ver si hacemos otro vídeo. Que va a tener chicha. Un vídeo sobre Stanley va a tener chicha. Sí, sí, hombre. Al fin ya era postre. Fue más o menos guionista. Bueno, fue un personaje. Fue una figura, bueno, pues controvertida, con luces, con sombras, como, bueno, como las grandes figuras, ¿no? Claro. Ha sido la figura más importante de la ficción y el entretenimiento del siglo XX. Sí, perfecto. Es decir, toda la cultura mediática actual de universos compartidos que está en el cine, pero que se ha exportado, también entre medios, el transmedia, la multipantalla, todo eso viene de Stanley y de cómo empezó a conectar unos conceptos con otros, unas series y unos personajes con otros. ¿Vale? Stanley y Marvel están en la génesis de cómo se ha desarrollado el universo de Star Wars después. O sea, están en la base, en la base misma de lo que es la cultura popular de nuestro tiempo. Stanley probablemente sea la figura más preponderante del entretenimiento, incluso por delante de Disney, del propio Disney. ¿Qué te parece, eh? Vamos, que te van a llamar de Marvel mañana, Helio. Hay mucho. Gracias.